miren qué delicioso cheesecake bandera para celebrar estos días patios te va a encantar mira qué delicioso cheesecake mira qué bonito delicioso cheesecake te va a encantar para este día de 15 de septiembre día de la independencia guatemalteca te va a encantar este cheesecake espero que lo hagas mañana lo estrenamos acompáñame a hacer este delicioso cheesecake bandera disfrutarlo vamos a partir así si ustedes quieren partirlo apartan los de la manera que ustedes mejor quiera miren ahí sabe qué delicia mi gente bonita voy a sacar también el otro el blanco aquí sacando el blanco mire miren qué delicia y se ve lo delicioso que está este cheesecake vamos a sacar el pedacito de celeste más que tiene papelito abajo y por eso que nos cuesta un poquito pero es también es una delicia riquísimo bienvenidos a mi canal recetas comer única espero que estén muy bien pero muy bien bueno de nuestra gente muchas gracias por dejarme entrar a su bella casa me da un gusto y un placer estar nuevamente con ustedes muchísimas gracias bueno vamos a hacer un delicioso cheesecake bandera guatemalteca mi gente bonita de blueberry ustedes van a ver qué delicia les va a encantar este cheesecake bueno vámonos a nuestros ingredientes porque mi gente linda vamos a ocupar 150 gramos de arándanos vamos a ocupar un limón vamos a ocupar 10 gramos de gelatina natural vamos a ocupar 500 gramos de queso que son dos pesos doble crema aquí vamos a ocupar dos cucharadas de crema para pastel vamos a ocupar media evaporada y media condensada si ustedes le quieren poner más está bien vamos a ocupar color azul y vamos a la dieta de la que ustedes tenga esta ya está molida y nuestro molde y nuestras divisiones y aquí va a llevar este su aquí ya está engrasado ya los estos para que no se peguen bueno vámonos porque mi hermosa gente entonces aquí vamos a agarrar el cuartito de agua de taza y lo vamos a resolver muy bien miren a modo que nos agarre que se deshaga muy bien un cuartito de taza de agua lo vamos a dejar ahí ok mi gente linda entonces vamos a agarrar dos cucharadas de éstas y lo reservamos y la vamos a amanear y lo vamos a amasar ok mi gente hermosa aquí ya está listo miren entonces lo que vamos a hacer es agarrar nuestro molde que ya está previamente engrasado y lo que vamos a hacer es quitarle para mientras esto y vamos a poner nuestra nuestra masita aquí lo que vamos a hacer es estirar lo vamos a hacer todo bien estiradito lo que mi gente hermosa aquí ya está listo entonces ahora ya vamos a agarrar nuestros papelitos que tenemos previamente engrasado y se los vamos a poner miren aquí se los vamos a poner así y ahorita le vamos a agregar el lo vamos a reservar le vamos a agregar ya el cheesecake ok mi hermosa gente le vamos a agregar la evaporada media evaporada ok ustedes no le tantean este cambien de la agarren una taza y vamos a agregar ok mi hermosa gente entonces le vamos a agregar el queso miren poco a poco miren se quedó bien así está quedando bien o sea yo pienso entonces así le vamos a agregar desde todo el queso este ya está partido mi gente muy también y ya que le que se lo vamos a agregar le vamos a agregar ahora la condensada vámonos con la condensada ok le agregamos la condensada media taza también ok le terminamos de echar todas las condensadas no todas media condensada o esto dependiendo como ustedes lo quieran de dulce voy a echar un poquito más de la de la media condensada entonces ahora lo que vamos a hacer es agregarle el limón vamos a ponerle medio limón o lo que quieran ustedes con un limón entero ok miren aquí yo nada le voy a poner medio limón y ahora sí lo vamos a tapar y lo vamos a licuar si ustedes le quieren poner otra cosa le pueden poner más ahorita lo vamos a licuar ok mi gente linda entonces lo licuamos miren primero vamos a empezar así vamos a ir ok mi gente hermosa te lo volvemos a le encendemos otra vez miren otro mientras vamos a poner en nuestra charola lo que vemos la gente entonces le vamos a poner aquí en medio miren el primer chisque y vamos a dejar esta parte la vamos a reservar para echarle nuestro blue verde ok miren nuestra gente ya teniendo esto se lo vamos a agregar así todo miren y listo y lo vamos a tapar y lo vamos a licuar ok mi gente bonita entonces ahora la vamos a encender que está de este lado y lo vamos a encender ok ya lo encontré donde encender vuelta otra vez a encender y ahí lo somos licuando y está agarrando ok lo apagamos y vamos a agregar nuestro color azul ok miren la gente entonces le vamos a poner su color no se ve no se ve le vamos a agregar el colorcito miren ahí está bueno vamos a licuarlo ok lo vamos a licuar mi linda gente ya que tiene el azul lo vamos a licuar ya me va a quedar de color miren ok mi hermosa gente entonces lo vamos a poner en nuestra charola ok mi hermosa gente entonces venimos y ahora si lo vamos a vaciar a los lados miren esto está pero delicioso mi linda gente miren mmm que delicia ok mi hermosa gente ahora le echamos de este lado miren lo llenamos bien y siguiente bonita miren esto miren chequen ahí miren 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 espero que hagan este cheesecake está súper sabroso que pasen un feliz día de la independencia 201 hasta la próxima mi gente bonita un saludo hasta allá a la independencia de Guatemala por favor suscríbanse a mi canal activen la campanita para llegar a muchas personas del mundo hasta la próxima se les quiere mucho bye estaba olvidando un detalle antes de despedirme que lleva 30 gramos de grenetina nada más que se me cortó el video así que no lo pudieron ver pero lleva 30 gramos de grenetina en la cajita se los voy a dejar bueno que Dios les bendiga besitos y hasta la próxima bye feliz independencia bye 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 bye